¿Qué tal estáis, galácticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven. Bienvenidos, chicos, en fin. ¿El móvil qué hace aquí? ¿Qué tal estáis, gente? A ver, el día de hoy vamos a hacer concisos... No se habla. Vamos a hacer concisos, joder. Vamos a hacer concisos y vamos a ir a ganar de todo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven 3, la amenaza del logro. Y el día de hoy, como veis en la miniatura y en el título, vamos a jugar contra la ogre full random. ¿Qué pasaría si jugásemos con todo random? Random Loki hasta el final, a muerte, a pecho palomo. Así que, bueno, lo he puesto a prueba con una room el día de hoy en Inazuma Eleven 3. Así que vamos a intentar jugar con la ogre y intentar ganarles a la primera en Random Loki. ¿Se puede? Sí, se puede. Si no, pues no se puede. Así que, bueno, en todo caso, si pierdo, ¿qué va a pasar? No sé, el castigo que me digáis en comentarios, honestamente. Y lo haré en un vídeo, yo que sé, poner un tuit o lo que sea, amigos. No me hagáis comerme un limón. Así que, bueno, tengo que hacer un vídeo de Inazuma Eleven 3 porque todavía no sale la beta de Inazuma Eleven Victoire Road. Espero que estéis contentos aquí, giro, cabrón. Bueno, aquí tenemos al equipo de la ogre, literalmente. Así que ya podemos enfrentarnos a ellos con todo nuestro equipazo que flipas que he cogido. Bueno, no es ningún secreto. Vamos a reaccionar a mi equipo por primera vez porque no tengo ni idea de qué jugadores tengo ni qué jugadores van a ser. Tengo líderes de todo Inazuma Japón puesto. Así que vamos a ver Daniel Hatz de primero, lo cual no me esperaba para nada. Y me parece una absoluta basura, ¿vale? Luego tenemos a Bookings, que este parece un poco Willyrex, Lap, que bueno, Blinder, este parece una serpiente, Ian, Windfall, Orner, Headscon... Bueno, este tío lo teníamos en el triló, que no sé si os acordáis los más antiguos. Garmer, que no está nada mal, Mangrove, que soy yo, Mustafa, que soy otro yo, Leeward, que bueno, sin más... Web, que sois vosotros los que no suscribís, por cierto, sois vosotros este tío. Maximino, que soy otro yo, Opino, que soy yo, y bueno, Edinson, que soy yo también. Así que bueno, yo creo que vamos a comenzar de una maldita vez a darle, porque la Ogre va a estar muy chetada. Sé que va a ser un reto bastante complicado. Hace mucho tiempo que no jugábamos en Nazuma Eleven, así que bueno, me apetece a sacar el lápiz. Vale, Inazuma Japón contra la Ogre, Inazuma Cagón, mejor dicho. ¡Ahí tenemos nuestro equipazo! Y en la Ogre, ¿vale? Voy a reaccionarlo por primera vez. Esta es la Ogre, Random Lock. ¡Ojo! Vale, ya veo alguno. Vale, Alton Koch, Lowry Driver, Zoe Drow, Adam Berturus, Monter, Razer, Forman, Shadow Cimmerian, Thalys... Y bueno, ¿qué súper técnicas tiene? A ver... Bueno, ¡hostia! La Aurora, lluvia oscura, pingú, un emperador X. ¿Qué hablas, colega? Luego, este tiene... Bueno, la mano, me ganó más que no esté el portero. La Aurora también. El portero tiene constelación estelar. Colmillo de pantera y muralla son a mí, va a ser difícil, ¿eh? Pues vamos a ver cómo se desempeña esta Academia de Ogro. Tenemos la equipación de Elite del Giants, lo cual es bastante curioso. Así que bueno, comienza el partido. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a intentar ganar, porque... Madre mía, es la primera vez que juego después de hace tanto tiempo a Cita, iba a decir, al... Al Lina Zobel en 3, pero bueno, ojo que llegamos, ojo que llegamos, fuck, vale. Tendría que haber hecho antes el pase, por favor, madre mía, vale. Ya sabemos que... ¡No entiendo nada! ¡Vaya robo! Vamos a meter con el portero, por la humillar. Vamos a meter, vamos a meter con Daniel Hatz. No tenemos portero, como falle, estoy fastidiado. Vamos a darle, aquí a la derecha, la vieja confiable. La derecha, por favor. ¡Golazo! ¡Celéralo, Hatz! ¡Celéralo, amigo mío! Vale, ahora les toca a ellos atacar, ¿eh? Puede ser complicado o no. La verdad, puede ser complicado o no. Ojo, van con todo, ¿eh? Sorteo de balón. Bueno, sorteo de balón... Que no es una super técnica nada, nada fácil. Pero vamos con Maximino. Vale, perfecto, Maximino. No has hecho absolutamente nada. Bueno, hermano, me apeteció usar el muro. A ver si lo puede parar de una, al Thalys este. Vale, perfecto. El Thalys tiene un poco de flow. Ozuna, de verdad, que me recuerda bastante a Ozuna. Pero vale, Maximino, avanzo tú. Eres la estrella de este fucking equipo. Encima vas con tu equipación. Vas con tu equipación. Soy otro yo. Es que es el de extraverso, ¿eh? También te digo. ¡Ojo! ¡No! ¡Qué mal pase, amigo! ¡Qué mal pase! Vale, el Shadow se ha puesto las pilas. Como de tantas veces que he dicho que no va a ir a la selección. Se ha puesto las pilas. Me papea. Perfecto. Vale, vamos a intentar pararlos como sea. Hostia, que me tiran, que me tiran. ¿Este tiene a tiro? ¿Este tiene a tiro? Ahí va. La he cagado, ¿eh? ¿Este tiene a tiro o no? Vale, vamos a ir con... Con... Vale, lluvia oscura tenía. Ostras, pues no sé si lo he hecho bien, ¿eh? Lluvia oscura, por favor. Por favor, páratela. ¡Daniel Hatch! ¡Confiamos en ti! ¡Man espiritual! Te la paras, grado 5, amigo. ¡Grado 5, amigo! Menos mal. Menos mal. Vale. Como se me acaban los petes, estoy jodido, ¿eh? Eso sí. Si se me acaban los petes, estoy jodido. De por vida. La verdad es que sí. Vale, vamos a ir aquí. Vamos a intentar llegar a portería un poco. Pero es que me siento como estoy solo en delante. Ojo, la ogre, vale. Super Técnica. Vamos a dejarles de hacer la Super Técnica a ver que nos cuentan. Rayo Luminoso. Estos me ralentizaban, ¿no? Os llaman más rápido. Me dejan frajo. Mire, broma tú. ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Garbel Chuta! Vale. Perfecto. Remate y hiverno o neotiro galáctico. Vamos con todo. Neotiro galáctico. Si será para, es dios este portero, ¿eh? Neotiro galáctico. Mirad qué guapo está. ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el neotiro galáctico! ¡Dios! Ahí está, enchufasela. Siempre me he preguntado si el neotiro galáctico y las supernovas se pueden hacer en plan... Eh... Según lo que desees, ¿no? Yo que sé. Vale, me reduce la potencia. No está mal. Pero ese balón llega. Ya va a llegar a constelación estelar. No entra ni de broma, tú. Es que, claro, cada vez que veo la constelación estelar, se me viene a la cabeza el desgracido de enero. Entonces... Vale, se puede intentar, va. ¡Ojo! ¡Ay! Vaya liada. Pero es que van súper rápido. Van súper rápido. Panet solitaria. Se lo puede regatear. Flash de fotones. ¡Uh! La que me acaba de liar este tío con el flash de fotones que acaba de ser. Vale, perfecto. La cogemos de nuevo. La cogemos. Eh... No. La agarramos. La agarramos de nuevo. Segada. Vale. Arby. Arby penalti. Arby, eso es penalti. En mis libros eso es penalti. ¡Míralo! ¡Eh! Dos goles de penalti. Dos goles de penalti en una misma parte. Ya da igual. Voy a tirar al medio. Esta es al medio. De panenquita. De panenca. De panenca. ¡Oh! ¡No! Vaya traco, padre. Les acabamos de meter, tú. Puede ser que el árbitro me estuviese escuchando. Solo diré gracias, Dios. Solo diré gracias a Dios. Madre mía, vaya tela. Ojo, activad la fase de furror. Van con todo, eh. Cuidado que van con todo. Pero se va a acabar la primera parte, amigo. ¿De qué te sirve sacarme ahora la fase de furror? Espérate. Encima te gano duelos. ¿Puedo tirar desde largo? Espérate. No, no tengo ninguno con largo. Se acaba la primera parte. Dos a cero. Tirando todo de penalti. Somos unos ladrones. Acabamos de atracar al agro entero. Que vengan del futuro a donde sea. Vale, yo creo que podemos hacer cambios, eh. Amigos, honestamente. Vamos a ver. Creo que puede entrar el pelo cebolla este. Pero pelo cebolla, eh. Literalmente es una piña. Luego, Garber no va a salir porque Garber. Garber es Cristo. Es deidad. Me quedo hace... Quiero hacer el megadragón con ella. Quiero que lo haga ella, ¿sabes? En plan... No sé si me he explicado bien. Pero el caso. Vamos ahí a tope, vale. Eh, tenemos chance de ganar todavía. Así que no está mal. Vale, vamos, Maximino. Maximino, barrio defensivo. Dice que sí. Teleportación, hostia. Pues me ha ganado. Me ha ganado teleportación a eso. Gemini se llama, eh. Ey, se llama Gemini, esa tía. No, poca prueba con eso. No me lo van a hacer. Hostia, no pierden PTs, eh. Ahora que me he estado de dar cuenta, no pierden PTs. Estos cabrones no pierden PTs, eh. ¿Cómo no pierden PTs ahora? Por favor, torbellino cortante. Espérate que me llega todavía, eh. No sé si puedo usarlas todas. No llego, no llego, no llego, no llego. Vale, eh, tengo todas, tengo todas. Vale, mano mega. Voy con mano mega. Voy a lo seguro. Ah, bueno, me tira normal. Mira qué guapa está la mano mega de Christian Hatch. Eh, qué guapa está. Grande. Era Daniel, ¿no? Siempre le llamamos Christian Hatch, tío. ¡Uy! ¡No! A Sadu, no. Sadu. Selección, no. Adri Silver. Mamate un bicho. Vale. Vamos ahí. Seguimos, 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 seguimos. Vamos ahí. Nos la pasamos. El tiki-taki, chicos. Es el tiki-taki. Es el tiki-taki invencible. Oh, shit. Vale. A veces, a veces, a veces flamigeros. ¡Ataque sombrío! Que no están mejoradas sus super técnicas que me están ganando. Pero vamos. Una pared por aquí. Otro por aquí. ¿Cómo se mira el hueco? No, no. A Garmer. Garmer eres una inútil. Garmer eres una inútil. ¿Vale? ¿Garmer? Ahora sí. Ya la habéis liado. El Mega Dragón. Has activado al Mega Dragón. Dí que sí. Dios, Garmer. Dios, nivel 3. Le pega mazo, además, eh. Le pega mazo. Ahí está. Constelación Estelar. Oh, my. ¿Se la va a parar? No creo. Top 5 cosas que no me esperaba en el día de hoy, la verdad. Si soy sincero. Pero bueno, vamos ahí. Con mi clon. Vamos. Opino. Se llama Opino. Punto y Opino, chicos. No. Sorteo de valor. Te toca el sorteo. Me toca una sandía. No, está mal, la verdad. No me gusta la sandía, pero está bien. Vale. Maximilio, eres mi última experto. Van a chutar. Ni de coña chutas de nuevo, eh. Vendimia. Voy con Vendimia. Voy súper guarro, además. Voy con Vendimia. Me llega a chutar este tío. Creo que no tiene súper técnica, pero de todas formas, por si acaso, nunca viene mal, la verdad, usar una Vendimia. Oh, shit. Vale. Un gol. Un gol más. ¿Han hecho súper táctica? ¿Por qué? Van a cerrar yo no me voy a subir. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué hablas? ¿El banana shoot? ¿Ahora qué me sucede? ¿Qué me han metido un gol de falta? ¿Es posible meter un gol de falta en Inalfo? No lo sabía. Se ha salido bien, eh. O sea, porque la he dejado pasar. Pero me han hecho un banana shoot en toda la cara. No me esperaba ese banana shoot. Vale, voy a ver si puedo hacer cadena con alguno. Que ni de co... ¡Oh! El fuego total. Recordad, dejad un pedazo de like para que siga trayendo mucho fanservice. Vale. Se lo tengo que pasar aquí. ¿No? Chuta. Vale. Se han quitado algunos. Pero van a volver. ¿Me van a bloquear el tiro? No lo sé. Pero creo que se puede. Vale. Fuego total. ¡Wow! No sé cuánto se pueden escadenar, pero bueno. Fuego total. ¡Dios! Eso va con full potencia, eh. No sé si me lo va a conseguir parar. Ni de broma. Encadenamos. Vale, bloqueo. ¡Fuck! Voy a llegar a dos segundos. ¡No he encadenado ninguno! ¡Ey! Full time. Hemos ganado 2-1. Hemos ganado por los penaltis. Es que no me lo puedo creer. Si no, a este portero no le metemos gol, eh. Pues bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos ganado por los penaltis, como habéis podido ver. Os voy a proponer una cosa, ¿vale? Si queréis que hagamos el mismo reto con otro ogre randomizado, pero sin super técnicas, quiero que dejéis un pedazo de like. Todos. Todos. Y que dejéis un huevo de like. 500 likes en este vídeo. Y lo hago. Así que nada. Muchas gracias por ver el vídeo un día más. Yo, como siempre, de extra, me despido. Un fuerte abrazo a todos. Próximo vídeo. Esto es fútbol. Arrojo. 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 Arrojo.